Hay un cariño entre los funcionarios y eso es lo que a uno le da más ánimo. Y así nos acompañó la restitución. Ya cogimos huertas y nos sentimos de otro modo porque ya teníamos ayuda. La restitución de tierras es un hecho. Unidad de Restitución de Tierras. Gobierno de Colombia.